Ok, quizás estás por una situación donde no puedes subir, pierdes muchos puntos al día, algo te estresa, algo te cansa y no te deja avanzar. Bueno, Howard me escribió al correo, es un suscriptor igual que ustedes, diciéndome que de verdad ya está frustrado, cansado, como desesperado. No avanza de diamante 4 y de verdad pierde muchos puntos. Todos hemos estado por eso, todos. Inclusive yo llegué a Heroico y de verdad por la temporada que era de Hax, que bueno, sabemos que hay problemas todavía con ello. Pero ya no lo saboreé y me doy cuenta que muchos queremos subir pese a lo que sea. Así que si estás en esta situación donde tú dices yo quiero llegar a Heroico, es que quiero tener esto, quiero hacer esto, quiero portar el símbolo. Este video es para ti porque, claro ejemplo el que estás viendo en tu pantalla. Dos personas que a lo mejor les hice bajar puntos y estaban a nada de subir y por eso toman decisiones. Pero bueno, dirás, es que no puedo llegar a Heroico, ¿qué me recomiendas tú? Primer punto y para olvidar esos nervios y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Juega en solo. Primero tienes que aprender a jugar tú en solo. Conozco mucha gente, muchísima gente pro, que de verdad juega guau, pero no puede jugar solas clasificatorias. O sea, haz de cuenta que son muy buenos hasta PvP o lo que sea, pero no se animan a jugar en solo por una razón. El miedo no les agrada. Y créeme que es una parte muy fundamental que debes intentar esforzar. Trata, trata de jugar en solo. Porque ahí viene el segundo, bueno, más que el segundo, el tip del número uno. Todo lo que hay en el juego es legal. Aunque a mí en lo particular el clase me hace algo complicado de entender y no me agrada. Tengo que aprender a usarlo porque eso que pasó ahorita, si no hubiera sido por él, quizás estuviera en el lobby. Entonces, primer punto aunado con este. Jueguen solo y aprendan todo lo que puede ser legal en solo. Porque eso, eso los va a hacer identificar y decir, bueno, en solo casi siempre siento algo como diferentes síntomas. Y a eso vamos. El segundo punto, cuando tú juegas en solo te vas a dar cuenta que no están tus amigos, que no está alguien que te baje el nervio. Y sin albur. Y que no hay una forma para distraer la ansiedad. Solo te vas a dar cuenta como tu cuerpo reacciona. Como puedes, no sé, evitar algunas cuestiones. Cosas que a lo mejor ni tú mismo conoces de tu cuerpo cuando juegas Free Fire. Y es que el subir nos hace tener una presión un poquitito inconsciente. Porque tú estás dedicado a que ya le has invertido mucho tiempo. A que esta es la partida con la que subes y toda esa presión te la adjuntas de manera inconsciente. Y eso pasa porque es normal. O sea, no te vayas a ir por otro lado. Sentirnos así es lo más normal. Jugador que no se haya sentido en algún momento de su trayecto como pro player o lo que sea así. Te está mintiendo. Todos hemos pasado por eso y creo que está bien porque es un videojuego que como cualquier videojuego puede generar muchas emociones. Pero quiero llegar al punto intermedio de esto. Te pones muy nervioso y bajas mucho de puntos porque quizás estás padeciendo estos síntomas y necesitas entenderlos. Si te sudan mucho las manos, a lo mejor por tu dispositivo o tu móvil. O simplemente porque te pones muy nervioso. Te da mucho calor cuando estás jugando. Un calor que hasta sudas en demasía. Los escalofríos. Ese escalofrío de como que hiciera mucho frío, pero no. No está realmente el clima para tal cual. Mover mucho los pies o la cabeza. Ese tic nerviosito que podemos llegar a tener. Dolor de estómago. Normalmente cuando estamos en una situación densa, así un poquito apretada. El dolor de estómago es presente y el estrés. El estrés lo voy a definir como tanto mental y físico. Bueno, estos síntomas no son malos. No son nada del otro mundo. Cuando hay un factor y hay que checar que ese factor nos lleve al otro punto. Tienes que ver y tienes que tomártelo con más calma. Te estoy mostrando sin cortes. Hasta viste los mensajes de X videos. Ok, no. Tómatelo con mucha calma. Te voy a explicar. Con mi dúo, creo que lo he mencionado en este video o quizás en anteriores. Mis decanos, principalmente uno, se para muy duro conmigo cuando jugamos. Y no por ser pro ni nada. Le entra a perder puntos como no tiene ciudad. Él llegó a Arauco y ya lo hice bajar a diamante uno. Y es que bajamos a propósito también de rango. Con la intención de encontrar gente que no campee. Porque en ligas altas todo es aburrido. Ya nadie cae en pick y se pone muy sad esto. Y quiero mostrarles lo siguiente. Porque cuando haces este tipo de ejercicios. Te lo vas a tomar con muchísima calma. Porque vas a decir, achis, no tengo miedo. Muchos recomiendan utilizar una cuenta secundaria para jugar clasificatorias. Y full rush. Full zonas calientes. Y puede funcionar. Pero también esto es un factor que te puede ayudar bastante. Observa bien. Si tú tienes presente jugar sin miedo. Porque el miedo es la emoción o la sensación. Como quieras describirlo tú. Pero tal cual, el miedo es algo momentáneo. El miedo se va cuando lo desconocido se hace conocido. Entonces, a lo mejor tú desconoces la capacidad que tienes para poder jugar. Aviéntate. Dale al ruedo. O sea, tú intenta sin miedo. No pasa nada. Y te lo digo llorando. No pasa nada. Porque créeme que las estadísticas. Que el cut the right. Y que tal, tal cual. Porcentaje. Tiro a la cabeza. Lo que sea. Es importante en el competitivo. Pero si tú estás en esta etapa del inicio del video. Donde no, por más que puedes, intentes y te pongas a Sanantronics de cabeza. No subes. Entonces, úsalo como un factor a tu fuerza. Por decirlo así. El miedo si lo conoces. Y te lo reitero. No te olvides de esta frase. El miedo es presente cuando tenemos esa incertidumbre de lo desconocido. El miedo también. Escucha bien. El miedo también es un reflejo de lo que podemos llegar a afrontar si nos los proponemos. Ejemplo claro. Y te va a sonar bien a mami. Pero supongamos que tú estás con tu chica y no sabes si está embarazada. Cuando sabes el resultado bueno o malo. Se va esa sensación de miedo y vuelve a la emoción que propague la noticia. Enfrío aunque suene tonto y es un gran ejemplo para esto. Es igual. Cuando tú sabes el resultado de tu avance o de tu práctica. No te da ni siquiera una pizquita de miedo y puedes jugar como si nada. Y créeme que la mayoría de los jugadores está acostumbrado a jugar con mucho miedo. Muchos de ellos entran a las casitas con miedo, al rush, a lo que sea. Muy nerviosos. Tú tranquilo. De verdad. Este punto es el más fuerte. Y dirás. Oye pero es que no es miedo. ¿Cómo lo puedo distinguir? Bueno. El miedo se distingue principalmente en el cuerpo como de forma sintomática. Con escalofrío. Y ese tic. Ese tic como de no sé qué hacer. Es que me paralizo. Es que no estoy más que muerto en el juego. No que no. Eso. Eso tiene que ver con el miedo. Además que el miedo es algo que atrofia locomotoramente los dedos. Dirás. ¿Cómo? Sí. En serio. Cuando estás paralizado o empiezas a tener ese sentir. No sé. Ese sentir. Porque como tal es un sentir. Tus dedos no se mueven rápido. No hay una conexión con tu cerebro y tus dedos. Aunque creas que es mentira. Pruébalo. Un día cuando estés en PvP con alguien que sabe mucho y tienes miedo. Te paralizas. No pones glue rápido. No pones nada rápido. Y es que este es el punto más fuerte. Y tratando de complementarlo. Quiero compartirles también lo siguiente. Mis campeones. Mis muchachos. Mis cracks. La actitud. Créanme que la actitud es esa forma de afrontar las cosas buenas o malas. Cuando ustedes juegan con alguien casi siempre tienen a uno. Y si no lo tienen se los recomiendo. Y si no hay nadie. Mándenme mensaje y los agrego. Porque yo creo que ustedes son muy pros. Puede haber mil personas que se enojen por perder puntos. Pero vas a encontrar a alguien en el camino que va a bajar hasta propósito para ayudarte a subir. Y es que hay personas que deben practicar más. Y hay otras que deben dejar de practicar menos. ¿A qué me refiero? Muchos toman el free muy personal y está padre. Pero muchos lo tomamos como un pasatiempo. Y no adquirimos un nivel muy alto. Porque el tiempo de nuestras vidas no nos los da. Hay que entender que unos juegan muy pros. Y que wow. La rompen duro. Y otros vamos empezando. Hay que... No sé cómo explicarlo. Pero hay que poner una bonita cara a las clasificatorias. Trata de aprender. Porque de verdad la gente cuando estás en ciertas ligas. Sin miedo al éxito. Y está bueno. Y la neta aprendes muchísimo. Y es una de las cosas muy muy padres que puedes encontrar al jugar. Así que como penúltimo punto. Y vas a decir ya tan rápido. Sí, no te detengas por nada. Miren. Encuentro a diario muchos mensajes en mi correo. Diciéndome. Vicent. ¿Me podrías donar a mi Paypal para un nuevo teléfono como el tuyo? Vicent. ¿Me podrías decir qué configuración usas? Vicent. Es que no tengo a lock. Y por eso no subo a heroico. La primera temporada que yo subí. Créanme absolutamente que no tenía lock. No tenía el teléfono que tengo ahora. No tenía ni el conocimiento. Ni el internet. Ni nada. Nada de esas cosas. Y el día que de verdad me lo propuse lo logré. Creo que no lo saben. Pero yo estaba muy nervioso en esa ocasión. Tenía mucha ansiedad. Y no podía ni siquiera pasar en esa temporada de Platino 4. Hasta que me lo determiné. Y dije yo puedo sin campear. Vamos a intentarlo. Y nada. Lo logré. Y sucedió. Y después de la primera vez. Poco a poco. Te vas dando cuenta. Qué hábitos. Qué cositas. O qué situaciones. Puedes mejorar para poder subir de rango. De una manera un poquito más fácil. Entonces no te detengas muchacho. Muchacho. Tú que me estás escuchando detrás de esa pantalla. No te lo digo a mami. De verdad. Tienes todo. Muchas personas nos quejamos. Incluyéndome en su momento del móvil. Del internet. Es que no tengo tiempo para practicar. Ah es que él juega 4 horas. Él es de PC. No te detenga nada. Créeme que hay muchos jugadores que juegan de una forma brutal. Con poco tiempo de práctica. Recuerden. Más calidad en lugar de cantidad. Así que. Yo quiero dejárselos de tarea. Hagan todos estos pasos que les he dicho poquito a poquito. Las decisiones y los aprendizajes son lentos por supuesto. Pero lo más padre de todo esto es que te puedas llevar algo. Y que el día de mañana no solo lo apliques. Recuerda. Free es muy bueno. Y súper bacano. Pero no solo lo apliques a Free Fire. Porque cuando tengas miedo a un examen. Cuando te estresa en no pasar una tarea. Cuando estés buscando trabajo y no te den trabajo. O lo que sea. De verdad. Estas son lecciones de vida. Y el juego. Si tú lo puedes comparar con algunos aspectos que no sean vitales. Como este en este caso. De verdad la vas a romper. Tus amigos van a decir. We. ¿De dónde agarraste esta filosofía? No le digas que del canal. Dile de un video que vi. Que aprendí. Y la neta. Lo hice mío. ¿Por qué? Porque eso busco de ahora en adelante. Traerles un contenido que se les haga. Fuera de lo convencional. Que ustedes digan. No manches. Yo puedo ver al Vicen. Y es que ese video. Se me queda. Y de verdad. Yo lo comparto con mis amigos. Pero no pasándoles el link. Pasándoles la esencia del video. Así que si tú vas a hacer eso. Tú eres un crack. Y un pro. Y me quieres apoyar. Ayudando a más gente. De esta manera. Únicamente te pido que compartas. Y les hagas ver esta filosofía de juego. Y bueno. Los que llegaron hasta aquí. Tienen un tip más. Si lo quieres. Ya ve. El video ya no tarda. Wow. Recuerda lo siguiente. Y es bien bien importante. Creo que todos. De verdad. En algún momento. No lo pueden ver. Porque están un poquito bloqueados. Pero. Subir. Ya es inherente. Ya no se puede separar de ti. Vas a subir tarde que temprano. Por mucho o poco. Nada que te esfuerces. El tiempo te lo dirá. Pero de ti depende la rapidez. Pero si es verdad. Vas a subir. Porque subes. Es algo inherente como un jugador. Tienes que mejorar. Y cuando te limites por el celular. Por las causas. Razones. O circunstancias. Que tú quieras. Vas a ver. Que la has. Roto. Y cuando tengas lo mejor. De verdad. Te vas a asombrar. Hasta donde has llegado. Te lo dejo a detalle. Piénsalo. Dime si ese último. Te funcionó. Subir heroico. Ya está en tu sangre. Carnal. Eso es lo que quiero decir. En otras palabras. Así que bueno muchachos. Pues. Espero. Que este video. Les haya gustado. Ya saben. De verdad. Quiero traerles este tipo de contenido. Aunque me tarde un poquitito más. Aunque sea. Un día sí. Un día no. Vamos a ver que tal jala. Y nada. Próximos heroicos. Etiquétenme en Instagram. Cuando suban. Bien cracks. No importa la liga. Lo importante. Es ser diferente. Nos vemos. Pronto. Bye.